Mi nombre es Raúl y soy un inmigrante en la comunidad. Voy a participar en el censo. Si no participo, mi comunidad perderá recursos y sufrirá pérdidas. El censo influye en nuestra vida cotidiana porque determinará la financiación de escuelas, caminos y servicios públicos como el WIC para tus bebés. El censo no preguntará sobre tu estatus migratorio. Todas tus respuestas están protegidas por la ley. Ninguna agencia o persona puede recibir su información, incluyendo migración, la policía o la ciudad. Nuestra comunidad cuenta, nuestra comunidad pertenece.